Música Mi nombre es Pablo Eduardo Cabral Saldaña Soy originario, nací en Zacatecas Radico aquí en Villanava De aquí mis padres me han enseñado a vivir Tengo actualmente, cuento con 17 años El 13 de mayo cumplo 18 Ya Pienso que toda mi vida mi padre cuenta que Me platica que cuando yo estaba de brazos Aún un bebé Cuando él trabajaba sus caballos Y por ahí los caminaba Ya que venían un poco más serenos los cuacos Me cargaba uno en brazos y me daba una vuelta a caballo Y yo me controlaba pues Tengo bastante tiempo en manejo Y convivencia con los caballos Pero pienso que charreando Y empezando, más bien empezando a meterme en el deporte Este, por ahí de los 7, 8 años Ya empezaba a montar Y solo a galopar Y con los caballos Todo, todo eso, ese asunto Muy bien La charrería consta, en los charros Cuenta de 9 suertes Este, son 10 con las escarramosas Pero, o sea, consta de 9 suertes Este, en general me gustan todas Antes de mi percance, de mi accidente Practicaba todas En sí era un charro completo Este, practicaba todas Pero así para gustarme, gustarme más El coleadero y la terna Este, mi padre arrienda caballos Pero, pero pues yo nomás los uso Y les doy batería Y, y, pero para gustarme el coleadero Y la terna en el ruedo Este, me sucedió el accidente Un 5 de mayo de 2013 No lo olvido Este, fue en la ciudad de Montescobedo Yo realizaba una charrada Con el equipo del pastor Charros al pastor Este, remate mi primer mangana Este, la levanté Y, cuando ya me iba a acomodar Para acostarme Este, me gritan No va, no, no es mangana Y, y del pie, amarrado del pie Al tirón de la flecha Este, la llevo a, me levanta Me, 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 me ganó en la carrera Y me levanta en el viento Me levanta y caigo Y, en el primer golpe Perdí el sombrero La yegua me arrastró Unos, varios metros Este, me enderecé Así sentado como estoy Me enderecé Y dicen que le abrieron La puerta al devolvedero Para guardar la yegua Y limpiarla Y, en cuanto la abrieron La yegua dio vuelta Y salió Entonces yo ya sentado Queriendo desamarrarme La yegua me volvió a dar otro tirón Y me volvió a, a pegar en la cabeza En la nuca Y me llevó arrastrando Otro, otros Cuantos metros Este, me levanté Me puse en la segunda mangana La fallé Este, tiro la tercera mangana La agarro Le agarro las dos manos a la yegua Me acuesto y la derribo Veía mucha, mucho público Me aventaron prendas al ruedo Este, cuando empecé a levantar Las prendas al ruedo Me desaté Me dieron mi soga Y empecé a levantar prendas Del ruedo hacia arriba Hacia las gradas Este, y cuenta mi papá Que, como en la quinta prenda Nomás me, me mareé Y me fui caminando Para atrás sin control Me detuve de un caballo De los de Arreo Y, y solo grité Papá Y me desvanecí De, en ese entonces Y llegó la ambulancia Pero por mala suerte O por buena suerte Este, me pusieron en la, en la ambulancia Me conectaron todos los aparatos Me amarraron Me conectaron la mascarilla de oxígeno Le abrieron al tanque de oxígeno Y no había oxígeno en la ambulancia El neurocirujano me dijo Que fue lo que más me hizo daño Porque desde la sierra de Montescobedo Me trasladaron hasta Jerez Y el cerebro comienza su proceso de inflamación A los cinco minutos del, del golpe Entonces, pues, era demasiado tarde El cerebro se inflamó Chocó con las paredes del cráneo Y fue donde, donde se dañó A partir de, de, del golpe Y estuve hospitalizado Alrededor de un mes Estuve, estuve como Alrededor de, de 22 a 28 días En estado de coma En el hospital San Agustín Este, y alrededor de 15 días inconsciente Este, para mí fue una experiencia Un poco más delicada Porque, pues, después de estar bien Después de varios, varias hazañas En estado de charrería Atrás Para mí fue un poco delicado Porque Después de estar bien en pie En tus cinco sentidos Así, bueno Actividad motriz Al, al 100% y todo Después de varias hazañas En charrería Despiertas del estado de coma Y te ves paralítico En una cama de hospital Este, tienes que usar pañales Te tienen que trasladar En silla de ruedas Y, pues, es algo Un poco difícil Porque Ves tú antes Y ves tú ahora Y dices ¿Qué pasó? Este Yo creo que fue mi motor De verme así Y yo decía Hombre, ¿cómo voy a estar así? Tengo que echarle ganas Para Para estar donde estaba Y yo Así en la cama Lo que yo quería era Montar un caballo Platicaba de un caballo Y Se me venía el llanto Porque Pues era mi pasión Era Lo que yo quería volver a Volver a hacer A pesar de todo lo que me pasó Miles de golpes Me di en la recuperación Este Noches enteras llorando Este Pero Gracias a mucha gente Mucha gente Que me apoyó Este Pudimos salir adelante Como que Hubo esa energía Esa Positividad Este Todo a mi favor De que Vamos, Pablito Vas a salir adelante Y Pues Logramos algo Y ahora estamos Donde estamos Sí Seguimos compitiendo Este Aún con Con mis dificultades motrices Ahora solo practico Mucho los caballos de arrienda El caballo de cala de caballo Que es la mansedumbre y la arrienda del caballo Que tan arrendado está Es a lo que me dedico Y por ahí de vez en cuando Si nos gusta echar Una colita Practicamos el El coleadero Me gustaría estudiar mucho La carrera de Fisioterapia Por Más que nada Por Por mi accidente Que me sucedió Este Quise estudiar Fisioterapia Ayudar a las personas Y si en dado caso Se pudiera Este Estudiar otra carrera Como veterinaria Para ayudar a los animales Y Más bien Soy una persona Como humanista Que Más bien Busca el bien De las personas Y De todo Y hay que ser Derecho Eso siempre me ha enseñado Mi padre Ya participar En un equipo De A nivel estatal En el Zacatecano Que charreamos Cada A veces Charreamos Hasta tres veces Por semana Este Mi mejor momento Pues Fue cuando Ya charreaba A esos grandes rasgos Y me iba Desempeñando Más Este No se me olvida Nada Recalcar Esas dos hazañas Que tuve El Cuarto El quinto lugar Que tuve A nivel regional Este En el coleadero Y el sexto lugar A nivel nacional En charro completo Infantil B En Irapuato Guanajuato 2012 No tengo palabras Para describirlo A mi señor padre Lo aprecio mucho Lo aprecio Tanto Que Si él En algún momento Dado Lo necesitara Algún trasplante O incluso Mi vida Dar mi vida Para salvarla De mi padre La daría Porque Me inculcó Varios valores De la charrería Este Para sobresalir Para sobresalir O sea Ser buena persona Conmigo mismo Y con los demás No buscar nada De nadie Ni tratarle De fregar A lo otro Ni eso Enseño a ser derecho Y Simplemente Le doy Estas mil gracias Le agradezco Totalmente Y Solo quiero decirle Que Que amo mucho A mi padre Lo amo Mientras Dios nos dé Licencia Este Iluminación Y ganas Para salir adelante Y pues Como decíamos Es un deporte Algo costoso Y mientras Nos lo permita Vamos a seguir ahí Aunque sea Lo mínimo Lo que se pueda Si no Se puede Volver a charlar Como antes Cada Tres Tres días Por semana O así Mínimo Un día Al mes O un día Cada Cinco meses Pues Si lo Lo vamos a hacer Mientras Dios no lo Permita Seguiremos Dando guerra Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días